Buenas tardes. Entonces, en la clase de hoy vamos a trabajar la función exponencial. La función exponencial está caracterizada porque se denomina como f de x igual a a elevado a la x, donde a puede pertenecer a cualquier número real. Sucede que a debe ser mayor que 0, pero diferente de 1. Esas son las condiciones que nosotros tenemos para la función exponencial. Voy a presentarles algunos ejercicios en donde nosotros podemos identificar o relacionar cuál de las funciones hemos trabajado y reconocemos. Hasta el momento nosotros hemos trabajado funciones lineales, funciones cuadráticas, racionales, y funciones racionales. Hay otra, pero ahorita no se me fue el nombre. Listo. Entonces, dentro de estos ejercicios vamos a determinar cómo puedo yo revisar si es una función lineal o cuadrática, que es lo que nosotros hemos revisado de periodos anteriores, para identificar cada una de las funciones. Entonces, cuando yo tengo una función que dice, por ejemplo, y igual a 2x más 3, lo primero que tengo que analizar o revisar es el exponente que tiene la variable x, para poder definir o en qué categoría la voy a clasificar. Ahora, fíjense que acá en este caso, yo tengo y igual a 2x más 3. x tiene el exponente 1. Entonces, lo que nosotros hemos relacionado cuando tiene exponente 1 es que es una función lineal. Entonces, esa es la categoría de una función lineal. La segunda, y igual a 2x más 3 elevado a la 4. El hecho que diga, por ejemplo, acá, 3 elevado a la 4, no me está indicando una función exponencial, porque 3 elevado a la 4, pues yo lo puedo desarrollar, ¿cierto? Y no hay ningún inconveniente. Entonces, al desarrollarlo, pues me quedaría 2x más 3 elevado a la 4, que sería 81. Entonces, lo mismo, x tendría el exponente elevado a la 1. O sea, sigue siendo una función lineal. El tercero, y es igual a 1 tercio elevado a la x. Fíjense que esta sí es una exponencial. ¿Por qué es una exponencial? Porque tiene esta categoría. ¿Qué es lo que yo necesito? Pues que esté a y elevado a la x. A puede ser cualquier número. Lo importante es que el exponente sea la variable x que nosotros vamos a encontrar. Entonces, esta sí la definimos como una exponencial. Siempre y cuando tenga esa categoría, nosotros vamos a decir que es una exponencial. Bueno, miremos la siguiente. Y es igual a x elevado a la 2x. Acá en este caso, también podría decir que es una exponencial. ¿Por qué? Porque a pesar de que, por ejemplo, a puede tomar cualquier valor, sin embargo, el x que está en el exponente, pues va a hacer que vaya cambiando. Entonces, el valor que yo le coloque a la base, también va a ser la del exponente. Entonces, también es una función exponencial. ¿Listo? Entonces, estas son las dos categorías de funciones exponenciales. Las otras son funciones lineales. ¿Qué es lo que ustedes tenían que investigar? Entonces, elaborar una gráfica. Ahorita, pues, cada uno nos va a contar cómo fue que elaboró la gráfica. Nosotros normalmente sabemos que cuando tenemos que graficar, por ejemplo, esta función y igual a 2x más 3, le vamos a dar valores a la x. Siempre, para todas las funciones va a ser lo mismo. Se le dan valores a x. Cuando yo le doy el valor a la x en una tabla, si ustedes lo quieren tomar en forma de tabla, pues, le dan el valor a la x y encuentran un valor en y. Entonces, siempre va a ser las funciones de la misma manera. No importa que sea cuadrática o que sea lineal o que sea cúbica, etc. ¿Cierto? Entonces, no debe cambiar. Por eso yo les dije, bueno, vamos a realizar una función exponencial, porque es lo mismo que hemos venido trabajando. Simplemente darle valores a la x, encontrar el valor de y, dibujar en un plano cartesiano, y mirar el comportamiento de la gráfica. ¿Qué era lo otro que tenían que revisar? Hay dos casos cuando son funciones exponenciales. Fíjense que acá la tengo. Son dos formas de ver las funciones exponenciales. Usualmente, siempre las van a encontrar de esta forma. Puede ser un poco más empinada, más alejada, como está la de color rojo y la de color verde. Eso es lo que ustedes ahorita, pues, van a mostrar con cada una de las figuras, o de las funciones, más bien. Bueno, entonces, tenemos dos casos acá. El primer caso para realizar el análisis de estas gráficas, simplemente es revisar en dónde está disminuyendo. Aquí en la izquierda, en la que está de color rojo, está, viene disminuyendo y está tendiendo a cero. Entonces, ¿en qué momento tiende a cero? ¿Cuando x aumenta o cuando x disminuye? Entonces, aquí en este caso, pues, nosotros vemos que está tendiendo a cero. ¿Por qué? Porque está más, los valores que se van alejando más de la x, van diciendo que van tendiendo más hacia el cero. Pero fíjense en la verde. La verde decrece acá en esta parte, o puedo verla de la forma que está creciendo. Viene del lado izquierdo, entonces está creciendo. Siempre cuando venga del lado izquierdo de los negativos, Entonces, como va para los positivos, los valores de x, pues, entonces yo puedo ver que la gráfica va a ir creciendo. Mientras que acá, en la roja, pues, yo veo que entre más lejano o más grande sea el valor de la x o los positivos, la gráfica va disminuyendo. Entonces, esas son las dos diferencias. ¿Qué pasa? Que en el caso 1, que es la gráfica de color verde, podríamos identificar que a es mayor que 1. ¿Cómo sabemos cuál es la gráfica verde? Entonces, es 3 elevado a la x. Acá en esto nos dice, la gráfica es 3 elevado a la x. Entonces, la graficamos. Fíjense que a es el valor de 3. 3 es mayor que 1. Entonces, vamos a mirar qué sucede con esta gráfica. O sea, el valor de a es mayor que 1, entonces, ¿se cumple qué? La función de f de x es creciente. Es creciente porque ya lo revisamos acá. Cada vez que vaya tendiendo a x positivo, va a crecer. Cuando x disminuye. Fíjense que acá x está disminuyendo. Entonces, f de x tiende a 0. f de x son los valores de y. Entonces, está tendiendo a 0. Eso es lo que tenemos que revisar. Ahora, el valor de, dice que cuando el valor de a aumenta, o sea, ya no, por ejemplo, que no diga que es 3, sino que cada vez vaya aumentando. Entonces, cada vez que aumenta la gráfica, la gráfica se va a hacer más hacia el eje y. Se va, ahorita lo revisamos en GeoGebra. Entonces, dice que va a crecer rápidamente. ¿Por qué? Pues que va a ser mucho más empinada y se va acercando más hacia el eje y. Listo. El segundo caso, ¿cuál sería? Nos dice que cuando a está entre 0 y 1. Acá nos está diciendo que es 0.8 elevado a la x. Entonces, ¿qué pasa? La gráfica, cada vez que esté más alejada del 0, pues entonces va a estirarse un poco más hacia la izquierda. Entonces, ahí la función está diciendo que decrece. Obviamente decrece porque ya dijimos que viene bajando. Y cada vez que x aumenta, que es lo que dice acá, cada vez que x aumenta, tiende a 0. El valor de y tiende a 0. Esta, cuando nosotros vemos que está tendiendo a un valor pero nunca lo toca, ese eje, en este caso que sería el 0, en x, se llama una asíntota. Que de pronto, si alguien lo investigó, puede ahorita también mencionarlo. Cuando el valor de a disminuye, entonces si el valor disminuye, entonces f de x decrece rápidamente. Lo mismo, porque se va a hacer más corta la gráfica y pues va a quedar más empinada y va a bajar más rápido. Entonces, ese es el análisis que de pronto, me imagino yo que si ustedes lo investigaron, eso es lo que nos van a contar. Ahora, ¿listo? Miremos acá en GeoGebra, qué es lo que sucede si tenemos las diferentes gráficas que les dije, si cambiaba el valor de a, por ejemplo. Bueno, entonces tengo acá el valor de la primera, es la misma que estábamos viendo anteriormente. Y es igual a 2 elevado a la x, creo que incluso yo les dije que era 3, bueno, no lo veis bien. Entonces, 2 elevado a la x. Vamos a cambiarle el valor a 2, igual nos dicen que a es mayor que 1. Entonces, a es mayor que 1. Hay otra cosa de las gráficas, pero eso yo espero que ustedes ahorita me lo cuente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá, cuando yo tengo las dos gráficas, hay un dato que siempre nos va a decir que pasa por 0,1. Entonces, eso siempre va a ser así, no cambia. Entonces, espero yo, digamos que ustedes presenten las gráficas para ir revisando también esa parte. Lo que es dominio y rango también, se encontraron sobre esa parte. Listo, entonces, miremos en la gráfica, en la primera gráfica donde nos dicen que a es mayor que 1. Aquí en este caso a es 2. Miremos qué pasa si fuese 3. Le doy enter. Fíjense que se va haciendo más cercana hacia el eje y. Miremos qué pasa si fuese, por ejemplo, 10. Fíjense que se va acercando mucho más. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, es 250? Cada vez se va acercando mucho más. Entonces, cada vez que yo le dé un valor, miremos qué pasaría si, por ejemplo, le diéramos un valor de 1.000. O 1.500. Fíjense que va a ser, cada vez se va acercando. De a poco se va a ir acercando, pero siempre va a acercarse mucho hacia el eje X, hacia el eje Y, perdón. Entonces, va a quedar, pues va a crecer mucho más rápido porque está mucho más cercana. Cada vez que se aleje más, que tienda más a 1, pues va a ser mucho más estirada. Va a crecer más, pero para la parte de la derecha. Listo. Miremos ahora qué sucede con la otra, que era la que decrece. Ahí está decreciendo. ¿Por qué? Recuerden que cada vez que aumenta en X, pues va a tender a 0, entonces está decreciendo. Entonces, nos dice que el valor de la A tiene que estar entre 0 y 1. Esas son las condiciones. No se pueden pasar. Entonces, aquí en este caso, 0.8, miremos si tengo 0.5. Fíjense que ya se acercó mucho, pero para el lado izquierdo. Del lado izquierdo hacia el lado derecho para el eje Y. Entonces, se está acercando. ¿Qué pasa si le doy el valor de 0.1? Se acerca mucho más. Si yo le doy un valor de 0,001, se va. Ah, bueno, aquí en este experimento, creo que no lo toma, 0.001, 0,001. Entonces, cada vez se va acercando mucho a esta gráfica. Y obviamente va a decrecer mucho más rápido. En vez de que cada vez que se acerque a uno, pues va a estar un poco más alejada. Eso es lo que tenemos que de pronto revisar de ese tipo de gráfica. Listo.